Mundial de Qatar, que recorrido por delante Argentina y Brasil. La Data Data Selección Argentina y la de Data Data Brasil clasificaron primeras en sus respectivos grupos. Por lo tanto, en caso de superar las llaves de octavos y cuartos, podrían encontrarse en las semifinales del Data Data Mundial de Qatar. En 2010 y 2014, Sudamérica clasificó a sus cinco selecciones a la siguiente instancia mientras que, en 2018, lo logró con 4 de 5. En esta edición, la región quedó con tan solo dos representantes en octavos de final, Argentina y Brasil, y registró su peor performance en años. En la fase de grupos del Mundial de Qatar, la selección argentina debutó frente a Arabia Saudita con una Data Data derrota 2 a 1. Sin embargo, logró recomponerse contra Data Data México equipo al que le ganó 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández y aseguró la clasificación a octavos luego de ganarle 2 a 0 a Data Data Polonia. De esta forma, finalizó primero en el grupo C con 6 puntos en su haber. Para avanzar a los cuartos de final, Argentina deberá, en primera instancia, ganarle a Australia en los octavos. En caso de lograrlo, luego enfrentará a Estados Unidos o a Países Bajos. A diferencia de Argentina, la selección de Brasil aseguró su clasificación a los octavos de final en el segundo partido de la fase de grupos. El equipo dirigido por Tite no sufrió grandes complicaciones y se convirtió en el segundo equipo detrás de Francia en pasar a la siguiente instancia. Para cerrar la fase de grupos, Brasil enfrentó a Camerún y perdió por 1 a 0. Pero terminó avanzando de todas maneras por diferencia de gol frente a Suiza que quedó también con 6 puntos. Para avanzar de instancia, tendrá que vencer a Corea del Sur en octavos y, en caso de lograrlo, a España o Marruecos en cuartos. En caso de que ambos avancen en octavos y cuartos de final, la selección Argentina y Brasil se enfrentarían el martes 13 de diciembre a las 16 horas en el Data Data Estadio de Lusail.